hola fetistis y ayer bueno un problema eléctrico aquí en la casa me impidió poder subir el vídeo con los comentarios sobre el tercer día de pruebas de la fórmula 1 en el circuito de bahrein pero aquí lo tenemos y en el tercer día de pruebas max verstappen y su red bull vuelven a colocarse en lo más alto de la tabla de hecho el piloto de los países bajos y el equipo de la bebida energética dominaron dos de los tres días y no sólo eso sino que se quedó con el tiempo más rápido de todas las prácticas de pretemporada de esta forma el piloto de red bull utilizando los neumáticos blandos marcó un tiempo de un minuto 28 segundos 960 milésimas y realizó 64 vueltas al circuito luego nos encontramos en la posición número 3 al piloto español de ferrari carlos sainz que también con los neumáticos blandos marcó un tiempo de un minuto 29 segundos 611 milésimas quedándose a 0.651 milésimas del mejor tiempo de la jornada y realizó una tanda de 91 vueltas al circuito de bahrein en la posición número 4 un excelente kimmy raikkonen y su alfa romeo en este caso utilizando los neumáticos más blandos los conocidos como c5 no brackets y consiguiendo un tiempo de un minuto 29 segundos 766 milésimas quedando a 0.806 milésimas del líder y realizando 166 vueltas a la pista y si bien bastante más atrasado pero evidentemente realizando otro programa de pruebas tenemos al piloto monegasco charles leclerc y su ferrari en la posición número 10 que utilizando los neumáticos intermedios hizo parar los cronómetros en un minuto 30 segundos 486 milésimas es decir un segundo 526 milésimas más lento que el líder y realizó 80 vueltas durante la jornada de pruebas y por último en la posición número 13 mi schumacher con su haz ferrari que también tenía neumáticos intermedios con su mejor tiempo en un minuto 32 segundos 0 53 milésimas o tres segundos 93 milésimas por detrás del mejor tiempo de los test y realizando unas muy buenas 78 vueltas de esta forma amigos de fiatista y se terminan los test de pretemporada ya lo que queda es por parte de los equipos analizar toda la data que han tenido en estos tres días y preparar los vehículos para lo que será el inicio de la temporada que será también en esta pista de baren y si bien los mercedes amg que es el equipo que ha estado dominando estos últimos años de la categoría reina del automovilismo no han estado tan fuertes en estos días de pruebas y sin embargo recordemos que válter y botas dominó la tabla en el día número 2 esto pues hay que tenerlo con bastante cuidado no no hay que dejarse llevar por estos datos ya que no sabremos realmente dónde están los equipos hasta que estemos en la primera carrera sin embargo de forma preliminar todo parece indicar que el que está mejor posicionado digamos para este arranque es el equipo red bull racing y lo otro que también podemos rescatar es la mejora del rendimiento de los ferragues aún están por detrás estamos hablando de diferencias entre 4 centésimas y 6 7 centésimas de segundo que es bastante dentro del mundo de la fórmula 1 si hablamos de vueltas que se van acumulando pero digamos que es un salto adelante en calidad para el equipo no solamente para el equipo del francing horse sino también para sus equipos clientes tanto alfa romeo como haz ferrari y bueno desde aquí desde fiatisti ya yo no puedo esperar más por lo que será el inicio de esta temporada de la fórmula 1 y de verdad poder ver realmente dónde están nuestros equipos italianos por supuesto con como les digo con mucha cautela pero con mucho optimismo y ojalá que puedan luchar por las posiciones de podio y por la victoria desde el principio de la temporada así que amigos de fiatisti hasta aquí el análisis sobre el tercer día de pruebas de lo que fue la pretemporada de la fórmula 1 ya lo saben para apoyarme en lo mejor es un pulgar para arriba no olviden suscribirse al canal es importantísimo que se suscriban al canal y activen la campanita para así recibir las notificaciones y ser los primeros en ver los nuevos vídeos de fiatisti y nos vemos desde aquí desde la escudería fiatisti cuando comience la temporada de la fórmula 1 en barein no 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 no